Buenos días, tardes o noches, este mes de abril fue uno inesperadamente bueno para Piggy, ya que tenemos noticias de futuros juegos de Piggy, el logo de Intercity y noticias nuevas, y el regreso de mapas queridos por la comunidad, así que quédate si quieres saber todo el chisme con respecto a este mes, y si te gusta, me ayudarías mucho suscribiéndote, dando like, y compartiendo el video para que más gente esté informada, sin nada más que decir, comencemos. Para empezar, tenemos muchas noticias en torno a Piggy Intercity, siendo la más destacable el logo de este juego, que por fin después de tantos años, ha sido revelado, no solo eso, sino que de fondo podemos ver una versión remasterizada de la clásica base que tenemos en el juego, contando con muchísimos más detalles y contando con un aire más profesional, también destaca el hecho de que veamos al planeta como parte del logo, por lo que puede que estemos enfrente de un mundo semiabierto, entre otras noticias para Intercity, Miniton ha dicho que el juego está avanzando más rápido que nunca, y que el equipo tiene una fecha de estreno en mente, por lo que Piggy Intercity podría salir este año, también Miniton dijo que una de las más recientes actualizaciones de Piggy, tiene mucho que ver con Intercity, añadiendo que no tiene que ver con The Hunt, por lo que muchos en la comunidad, han dicho que se trata de mansión, lo cual tiene mucho sentido por lo visto en el mapa. También se ha mencionado que la cantidad de personajes de este juego será mayor a los personajes vistos en Piggy Book 1 y 2, teniendo también varias pistas sobre lo visto anteriormente en los juegos. Miniton confirmó el regreso del mapa de The Hunt, esto después de una actualización de Wiggy Mode que veremos luego, se desconoce si volverá a estar disponible el emblema del juego, pero esta noticia es especialmente relevante, ya que podría dar paso a que otros mapas, vuelvan a estar disponibles en el juego, y que personas que no los hayan jugado, puedan hacerlo, como es mi caso con el mapa de Metallica. Así es, aunque lamentablemente Gurdin no volvió para el día de las bromas de 2024, Miniton nos sorprendió con un recolor de House, que solo duró un día, este mapa está hecho en broma, y que realmente está muy bien criado para un 1 de abril, contando con un ambiente oscuro, y Hunscars chistosos a lo largo del mapa, así como también pudimos probar la skin de Piggy.exe por un día, al equiparse la skin de Piggy normal, dime lo que piensas, crees que Miniton debería hacer este tipo de mapas para bromas como éstas. Tenemos confirmado otro juego de Piggy, esta vez desarrollado por Wizard Watch Studios, teniendo como protagonistas a Willion y a Tiggy, si no les suena a este estudio, fueron el equipo encargado de Piggy Branch en Realities, uno de los mejores proyectos de la comunidad, y que claramente llamó la atención de Miniton, quien después de platicas, se decidió por encargarles el juego, la verdad yo si tengo esperanzas en este juego, ya que no está en manos de ningún novato de 15 años, sino que está hecho por todo un equipo, que ha demostrado un gran talento a lo largo de 4 capítulos, y que podrían entregar una joya, así que esperemos que no corra el mismo destino que Piggy de Lost Book o Piggy Hunt. Y también aprovechó para anunciar que el capítulo de Outrage in Outpost, de Piggy Branch en Realities ya está disponible, por lo que si quieres jugar un buen capítulo de Piggy con un reto más elevado de dificultad, te invito a jugarlo, yo ya lo jugué, y es una joya que merece más atención de parte del fandom, ¿te gustaría ver una reseña del capítulo en el canal? Te leo en los comentarios. Para las personas que hayan completado el evento de The Hunt, ya tienen en sus manos a Scry, un NPC que avisará al bot donde te encuentras, siendo un NPC muy útil y bueno, que complementa muy bien uno de los mejores modos de juego de Piggy. Junto a esto también se anunció que Minitone está considerando agregar varios de los conceptos de Big Tank al juego, por lo que este modo podría actualizarse este mismo mes de mayo. Aunque muchos no lo crean, Minitone se puso a chambear, y el 19 de abril anunció distintos parches que agregó al juego, entre los más destacables están los fallos en las puertas en el Bug 2, un fallo que hacía que los jugadores de consolas no pudieran usar trampas, el salto de la skin de Blood, entre otros, también agregando combinaciones de teclas para las habilidades y trampas, para que se les haga más fácil a los jugadores usarla, así como anunciar que estaría arreglando bugs con respecto al Eden Ending y el Buid Mode, por lo que estamos cerca que muchas de las quejas de la comunidad, al fin sean atendidas. Aunque sea una noticia no muy relevante para muchos, Minitone confirmó que se vendrían nuevos juguetes de Piggy, los cuales han sido todo un éxito en esa parte del mundo, por lo que lo más seguro es que tengamos más peluches y juguetes en relación a estos icónicos personajes, ustedes a quien quisieran ver en peluches, yo solo ruego que agreguen a un peluche de tigre con el traje que llevaba en Dox. Esto no se sabe si está relacionado a Intercity o si es algo independiente al juego, pero Vsleek sacó una nueva canción de Piggy, ya se sabe que Vsleek suele sacar temas con relación al juego, por lo que se duda de la relación que podía tener este nuevo tema con los nuevos juegos de Piggy, así que solo queda esperar, el tema ya está disponible y pueden ir a oírlo a su canal. Y ahora, tendrán un pequeño adelanto del próximo video del canal, así que ojalá lo disfruten. En una de las filtraciones para el capítulo de Ship, donde podíamos ver a Kenneth, Kamosi, y a la trampa del ratón, se había mostrado lo que sería la skin de Kamosi, sin embargo, el Kamosi que vemos en la filtración, es diferente al que tenemos en el juego, ya que el Kamosi de la filtración tiene su oreja izquierda mordida, mientras el que tenemos en el juego tiene las dos orejas normales. En el desarrollo del app, Minitone consideró agregar a un tercer bot, que acompañaría a Distorset Penny y a Crawling Track, que vendría a ser Python, sin embargo, en las etapas finales del capítulo, Minitone decidió borrarlo, ya que haría que el mapa fuera demasiado difícil. En la actualidad, Python se puede seguir encontrando a las afueras del mapa, Minitone en base a todo esto, comentó la posibilidad de que Python vuelva con un rediseño en un futuro. Y bueno muchachos y muchachas, eso fue todo, ojalá les haya gustado este nuevo formato de videos mensuales, donde verán las noticias más recientes de Piggy, resumidas para ustedes, Así que si les gustó, me ayudan mucho dando like, y compartiendo este video para que todo el fandom de Piggy, esté informado con las noticias más nuevas del juego. También, llegamos a los 40.000 subs, cosa que les agradezco bastante, y por la que estoy trabajando en varios videos para agradecerles. También, muchas gracias a los miembros del canal, los cuales siguieron fieles a pesar de la inactividad del canal, trataré de traerles un video este fin de semana, pero no prometo nada, así que sin nada más que decir, adiós.